Vamos a encender un calentador de la marca RIM, un G20 El primer paso es quitar la taparita esta que sale hacia arriba Una vez quitada vamos a poner la amperilla en posición de piloto, ahí está Ahora vamos a presionar el paso del gas al piloto Y luego le picamos para el encendido, que es de chispa este Una vez que lo prendemos, dejamos el piloto como es común en todos los calentadores Que caliente primero el termocomple, ya una vez caliente lo soltamos Ahora ya le damos a la perilla Ahí encendió Y aquí pues ya según la posición que lo quiera la persona, muy caliente Y ahí va a menos Y a donde le agraden, pues ahí se puede dejar Entonces aquí vamos a proceder a apagarlo Porque como no se va a utilizar este calentador todavía está Una semana más yo creo, lo vamos a dejar apagado Pues estos son los pasos Hasta el próximo video